Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y las canchas de las corocoras fue adecuada como albergues para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca. Las familias del Colegio Daboín serán trasladadas a este nuevo albergue. La Administración Municipal de Arauca y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre adecuaron en la cancha las corocoras como albergue para las familias damnificadas por el invierno. Estamos adecuando un albergue para una capacidad de 150 familias, estamos implementando todas nuestras líneas de acción, especialmente que contemos con nuestras carpas individuales para cada una de las familias que encuentre con sus baños, agua, comedores y en fin, tenga lo necesario para que estas familias se encuentren en las mejores condiciones de las cuales están viviendo en el momento. La evacuación de la familia damnificada por el invierno es según como esté la emergencia en cada uno de los barrios afectados. Pues todo depende en este momento de la situación como se vaya desarrollando la emergencia. A través del puesto de mando unificado se reciben las recomendaciones del caso y a través de los organismos de socorro en cabeza de la alcaldía se tomarán las decisiones para hacer el traslado a las familias que lo requieran. Las familias que están ubicadas en el Colegio Juan Isidro Daboín serán trasladadas a la cancha de las corocoras. Sí, lo importante es encontrar un solo albergue unificado, que tengamos el control, sepamos la cantidad de familias que requieran esto y el mismo control que se requiere para el manejo de la población civil que se encuentra en estas circunstancias. En este albergue que se adecuó se le prestará todos los servicios básicos a las familias que lleguen por la ola invernal. Todos los servicios básicos necesarios, alimentación, desayuno, almuerzo, la comida o la cena, fuera de eso también va a estar el Instituto Colombiano de Estad Familiar, los organismos de socorro, salud, en fin, la recreación, el trato digno que debe tener todo ser humano. En el día de hoy serán llevadas las familias que abandonaron sus viviendas por las inundaciones a este nuevo albergue de la capital araucana.